Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Es nuestro deber, él sabe leer, la nación después ya nos premiará. Es nuestro deber, él sabe leer, la nación después ya nos premiará. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Es nuestro deber, él sabe leer, la nación después ya nos premiará. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar. Comenzaremos a estudiar, no habiendo tiempo que perder, nuestros maestros con afán, son los primeros en llegar.